Somos Monsters de verdad, imperfectas, ¿qué más da? Ven ya, al equipo que arrasará, somos Monsters. Somos Monsters de verdad, imperfectas, ¿qué más da? Somos Monsters de verdad, imperfectas, ¿qué más da? Hoy es el último día para apuntaros al programa de intercambio de Monstruoalumnos. No dudéis en apuntaros y pasad un monstrimestre en el extranjero, en otro país. Representantes del mundo entero os esperan para ayudaros a decidir. Mira cuántos lugares podemos elegir. Scaris, Transilvania, Zombai... ¿Tienes idea de a dónde te gustaría ir, Draculaura? No lo sé. Y si decido mal. ¡Ah! ¡No soporto la presión! Y obtener solución a todos tus problemas. Pasa Monstrimestre en montañas de Himalaya. ¿El Himalaya? Bueno, sería vampitástico lucir por fin todos esos vampy modelitos de invierno que nunca puedo ponerme. Aunque algo me dice que me gustaría más ir a algún lugar donde haya más temperaturas, aparte de fría y... más fría. A lo mejor debería ir a un lugar con... mucho arte y cultura. ¿Qué te parece, Monstruid? ¡Un monstruo trimestre en España! ¡Uh! ¡De lo más artístico! Eh... disculpe, señor dragón. ¿Sabe qué hora es? Ya le pregunto a otro monstruo. No sé si esto es lo que busco. A mí me parece burbujeante. ¿Me voy a apuntar ahora mismo? ¿Vampirlanda? No sé. ¿Asusta Argentina? Puede. ¿República Zombicana? ¡Oh! ¡Cómo sé que estoy escogiendo un lugar donde no me pierda otras cosas! ¿Por qué no elegir un país que tenga un poco de todo? ¡Ogrosaka Japón! Te ofrece la frenética vida de nuestras ciudades ultramodernas. A la vez que podrás disfrutar de la paz y la tranquilidad de nuestros jardines zen, en plena naturaleza. Y su escena Monstruo Fashion no tiene comparación. ¡Oh! ¡Mampitástico! ¡Parece un sueño! Además, es el único destino de intercambio monstruoso que queda. Has pasado tanto tiempo imaginándote en diferentes ciudades que parece que perdiste la noción del tiempo. Ya anochecito, dulzona. ¡Oh! Pues, rumbo a Ogrosaka Japón. Estimados monstruos pasajeros, bienvenidos a Ogrosaka Japón. ¡Oh! ¡Vaya! Ogrosaka parecía perfecto en mi imaginación. Pero, ahora que estoy aquí... ¿Y si... ¿Y si no encajo aquí? ¿Y si no le caigo bien a nadie? ¿Y si me he equivocado de destino? ¡Konichiwa! ¡Konichiwa! Creo que me encantará estudiar en Ogrosaka. ¡Konichiwa! 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 ¡Konichiwa!